Salió el 10, Matías Olivera. Viene el centro y es gol. Gol de Sol de Mayo. Una pelota que sorprende. En realidad me parece que fue el mismo centro, ¿no? Nadie la tocó. Salió el rubio, Lordi. En la Copa Argentina, primer turno de tres para este miércoles. Línea recuperación de Morales. Morales, la pica Morales, pelota larga para Galván. El segundo, Leo Morales, el 5, el único, uno de los pocos que está mostrando rebelía. Quisiera apretar. ¿Se cae y otra vez perdió? Sí, otra vez, ¿no? Los guillamón Morales de atrás los corre a todos y está conectado, ¿eh? ¿Se cae y otra vez? Sí, otra vez. Alvaro jugaba por el elevador. Morales. Salió Stupi con un cronómetro que va llegando a los 15 de la parte final. Morales. Morales. ¡Suscríbete al canal! La marca de Morales. ¡Suscríbete al canal! 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 Entrega la posición de Jara la tiene el número 2 adelante para Track presionado contra la marca de Morales que le ganó en la salida quedando los 41 adelante está esperando Paso jugada con Treco golpe de cabeza de Leo Morales Control y Corri North rápida... Florida y mete el freno el destaradillo entrega para Morales Leo yy Lyndso le dicen todo y Leo es Morales sale junto al área Cortón Hernández notó a For novellis por 190 alerts Antonix Lo buscaba rompiendo líneas a Narváez que se recostó por la izquierda ahora el Leo Morales Viene al centro nuevamente para perdiar la tercina sacando el Leo Morales Le comenten falta y dice que no testa Le viene quedando la pelota al Leo Morales Aquí viene el Leo Ahí está el Leo Morales El le viene quedando ya para el lado de la fuente Aquí está Fernando La viene dejando para quién? Para el Leo Morales Ahí va Leo, abre el botín y la vía Le viene quedando a Navarro Ahí viene peleándola a Navarro Le viene quedando a Albocha Ahí va Albocha La viene abriendo por este lado Para que venga saliendo el Leo Morales Le damos ya la pelota para Pablo Dolce Ahí va Pablo con la pelota Lo marca el Leo Morales La gana el Leo Viene saliendo Aguirre La pincha por acá Gana, se va a dar poco con la cabeza Le viene quedando el Leo Ahí se viene el Leo La abre para el fin O gana, se va a dar por la pelota Ahora tendrán tresculos Y la van a sacar con Verona Ahí viene saliendo Leo Viene saliendo Morales Acompáñame a Morales 되는데 Sonido el marco En la pelota Con la pelota Viene y se va a dar la pelota Con la pelota Con la pelota Y va a tocar para Verona Ahí viene saliendo Leo Viene saliendo Morales Acompáñame a Morales Se va a dar la pelota Gracias por ver el video.